Los nuevos implantes autofresantes han sido desarrollados por el Instituto Biomecánica de Valencia y con el asesoramiento científico de nuestra clínica. Los implantes ya son una realidad después de años de mucho esfuerzo. En este momento ya tienen todas las licencias de la Comunidad Económica Europea y nacionales para ser usados. Los implantes aportan una nueva forma de hacerlo, una nueva técnica, ya que no es necesario realizar tanto fresado del lecho óseo. El implante entra suavemente en el hueso y el procedimiento es corto y sencillo. Y si además lo agrupamos con la técnica mínimamente invasiva sin cirugía y con la tecnología de cirugía guiada por geolocalización sin férulas que tenemos en la clínica, se puede llegar a colocar de una manera precisa uno de estos implantes en menos de 30 segundos. Han pasado todas las pruebas mecánicas, se ha aportado toda la documentación científica requerida y ya están disponibles para ser colocados.